Los fuertes vientos y la lluvia registrada la tarde del miércoles 5 de agosto provocaron afectaciones a los habitantes del sur de Ciudad Obregón y por supuesto a la infraestructura de la Comisión Federal de Electricidad. El superintendente de la CFE, Marco Osuna Gastelum, dijo que 35 mil clientes quedaron sin servicio. Dos torres resultaron dañadas, 35 postes derrumbados y 4 kilómetros de cables dañados. Las colonias afectadas fueron la Valle Verde, Machi López, Villa Fontana, Jardines del Valle, México, Aves del Castillo, Valle Verde, Misión del Sol y El Rodeo, entre otras. A las 20.30 horas se restableció el servicio para 21 mil clientes y los afectados como la señora Angélica Hernández, vecina de las Jardines del Valle, explican cómo pasaron la noche. Dicen para decirle que se cayeron unos postes, que se cayó uno y se fue en cadena. ¿Pero por el viento o cómo se cayeron? Pues dicen que por el viento se cayeron, ¿no? Entonces sí, y desde entonces estamos en oscuridad. ¿Ya es algo que están en algún tiempo? Sí, pues ya tendremos unas tres horas o cuatro que ya no hay, no más, yo creo, no sé a qué horas estamos. ¿Estamos sofocados? Sí, muy sofocados, sí. Y luego pues estoy viendo por los niños, ¿no? Una vecina del mismo sector también declaró que no se ha registrado un incidente similar, que el viento derribe 36 postes de concreto. En la carretera, toda la carretera está tirada de puros postes y alambres. ¿Es que nunca había pasado aquí en Obregón, verdad? No, fíjese que no, nunca jamás. Sí se iba la luz y todo, pero eso de los postes nunca había sucedido. Ya en la colonia Valle Verde, el viento derribó un árbol que tumbó también cables y el vecino del sector, Miguel Ángel Fragoso, explica qué fue lo que ocurrió. Se fue la luz, pero de repente cayó este árbol. Ya después ya no supe. Cuando yo me levanté, vengo con mi lámpara y veo que el árbol está caído. Ya no sé qué pasó después. El joven Héctor, también vecino de la colonia Valle Verde, mandó un mensaje para la Comisión Federal de Electricidad. Que se enfoquen bien en hacer su trabajo, que se enfoquen más bien en el servir a la comunidad para que todos tengamos un buen servicio y una mejor calidad de vida. Imágenes y edición de Antonio Roa. Informo para las noticias, Tomás Valenzuela.